El aumento del caudal de Río Guaura continúa creciendo debido a las fuertes lluvias que se están registrando en las zonas altoandinas de la provincia. Esta última semana, la vía de acceso en el sector de Pachotingo se vio afectado cerrando la vía por algunas horas. Incluso en el sector se reportó la caída de dos postes de media tensión de la empresa Enel. En el distrito de Pacho es uno de los lugares donde se ha sentido con mayor fuerza las lluvias que se han registrado. El incremento del río Guaura preocupa a miles de agricultores que están ubicados al margen derecho, poco antes de llegar a la desembocadura de este. Don Leonardo Ortiz es un agricultor de 68 años, dedicado más de 30 años al campo y hoy ve amenazado nuevamente su parcela donde siembra maíz y camote. Él indica que durante todo el 2023 nunca hubo un trabajo para crear defensas ribereñas. Yo me llamo Leonardo Ortiz Garay, señor. ¿Usted también bastante preocupado por el aumento del río Guaura? Sí, ahorita estoy más preocupado porque mi chacra se va a meter diciendo, señor periodista, porque yo me sostengo. Es mi chacrita que tengo, yo tengo 72 años y no puedo bajar, así que con eso de vez en cuando me sostengo, señor. ¿Qué es lo que siembra usted, maestro, en su chacrita? Sí, siembra mi chalita, camote, cascajito, un poquito, pedazo de yuca, así, siembra por el pedazo. Está bastante preocupado, por eso has venido y estás tratando de reforzar tu chacrita. Por eso quiero que me haga una defensa, porque ya está por reventar, ya es cuando reventa, se va a pasar por la pista, el agua, una vez cuando ya reventa, es por la esquina, mi chacrita, todo está carcumido, toda la tierra. ¿Ya se ha llevado ya el huaycoco tu chacrita? Ya, ya, un pedazo de mi chacrita ya se lo llevo también, señor. ¿Ha venido por aquí de repente defensa civil, alguien de la municipalidad distrital de Guaura, alguien a ayudarlo? Ninguno, no lo llegan, nadie a ayudar ni a echar menos tampoco, señor periodista. ¿Aumenta el río y no hay presencia también de repente de apoyo de las autoridades para poder ver cómo se encuentra la situación de sus áreas de cultivo? Sí, pues, me estimó, porque por eso es que estamos muy preocupados nosotros por ahí, cuando ya se cuelga el agua, ya todos nuestros chacros se van a quedar lagunados ahí, de repente se lo va a llevar al puente, pista también, yo quiero que vengan ahí, se quede hacer, poner defensas, así, deben de reventar. Porque vemos que hoy ha amanecido bastante cargado el río Guaura, incluso suena que está trayendo piedras con la fuerza que se siente ahorita. Sí, pues, me estimó, porque ahorita está en orillas de esta cantidad de alos que vienen, no más de repente, ahorita me estiré a mi camote, el agua, todo ya también, por lo que sea, también está el hueco y medio por la esquina. Ahora, usted siembra camote cascajo, tiene su chala, ya ha perdido, ¿cuánto es lo que de repente suma en costo? Ahí, ahí, por lo menos, hay cuatro plantas de cajuarina y cuatro plantas de pecanas, se me dio en toda producción, año pasado que vino el hueco también, el último hueco. Exitosa recorrió los puntos críticos donde pudimos observar que la fuerza del caudal hace que poco a poco este vaya deteriorando las ya debilitadas paredes de campos de cultivo, amenazando directamente con llevarse todo. Miren, precisamente como estamos observando, allá al fondo está el puente de la Nueva Panamericana Norte y esta es la parcela de Don Leonardo Ortiz. Y miren cómo está carcomiendo el río, el río está prácticamente carcomiendo absolutamente todo, absolutamente todo, ya se ha llevado esta parte ya del río, se ha llevado toda esta parte que estamos observando al margen derecho del río Guaura. Miren, ya se ha, está prácticamente destruyendo esta parte del pequeño enrocado, vamos a llamarlo así, que lo han puesto ellos mismos para tratar de alguna otra manera que pueda aguantar y no se lleve este pequeño sembrío de camote, este pequeño sembrío. Miren, estamos viendo que esto será pues no más de, al menos esta parte de las plantaciones de camote son unos 150 metros cuadrados, o sea, aquí en la parte donde está el maíz será alrededor de unos 300 metros cuadrados. Estamos hablando de pequeñas chacritas que hay en esta parte del distrito de Guaura, donde se ven bastante preocupados los pequeños campesinos de este sector. Miren, está llevándose por ahí un árbol, estamos observando que el caudal también en las partes altoandinas es bastante considerable. En 2023 perdieron sus cosechas y esta temporada la historia puede volver a repetirse. Los casi 50 agricultores del sector lloran de impotencia al sentir la indiferencia de sus autoridades. Lloradera, más nosotros hace una pena todo, tristeza, vida, cómo será esta vida, no sé qué hacer. Yo solo, no puedo trabajar también. Usted tiene mucha crita aquí, ¿no? Sí, acá, vecino, más otro mío, más otro vecino. Y poquito, poquito, no más nosotros. Defensa Civil, ¿ha venido a apoyo al gobierno regional, a poder de repente ver lo que ustedes necesiten? Sí, pero ojalá, presidente. ¿No ha venido hasta el momento? No, no, no ha venido. La presidenta de la Comisión de Defensa Civil, la regidora Alicia Ríos, dijo desconocer los puntos críticos y que recién se iba a empapar del tema. Como recién me he instalado, como se llama, estoy presidiendo la Comisión de Defensa Civil, he estado viendo los almacenes de primeros auxilios, el día de mañana vamos a viajar a los puntos críticos. Pero ya tiene reporte, ¿qué es lo que se tiene en almacenes? Tenemos, como se llama, camas, cocinas, balón de gas, agua, materiales, como decir, de lampas, todo lo que es para el tema de Auntín Huayco. ¿Poco tiene conocimiento, cuánto es el presupuesto que se ha invertido justamente? El año pasado algo de 100 mil soles. ¿100 mil soles? Sí, aproximadamente 100 mil. ¿No saben en qué lugar exactamente? Bueno, ¿cómo se llama? Eso lo estaba presidiendo el regidor César Atalaya, recién. ¿Y ahora también quizá lo...? Viajamos al, como se llama, Sallán, al ver el puente de Balta, como se llama, ahí sí van a realizar trabajos de despolmatación. ¿Ya se conocen algunos puntos acá en el Valle de Huayra Sallán, donde siempre ocurren los desvances o también los huaycos? ¿Estos puntos han sido visitados o se fueron a otros lugares? Sí, uno es, por ejemplo, la bocatoma que se da para el distrito de Végueta, que está a punto de colapsar, Santa Rosalía. Chambara también, si no me equivoco. Vamos a viajar mañana. Ya nos han puesto la movilidad a disposición. Obviamente el caudal está crecido. ¿No se va a poder hacer un trabajo ahí? No, no se va a poder. Por eso vamos... ¿Ese presupuesto dónde va? Tendría, como se llama, informarme todavía a las 3 de la tarde que voy a tener reunión. Mayor información la tiene el regidor César Atalaya, que fue el presidente de Defensa Civil. Claro, porque, disculpe que incita la pregunta. Sí, sí, tiene razón. Digamos, hay unos trabajos que ya ahorita, en estos momentos, prácticamente es echar la plata al agua, porque ya no sirve. No. Hacer los trabajos. Sí, en eso tiene razón. Se debe haber hecho ya con anticipación. Con anticipación al 4. No hay trabajo de prevención. No hay trabajo de prevención. Entonces, ¿nos puede confirmar que ese trabajo, digamos, no se ha hecho al 100%? No te puedo confirmar porque todavía no he tenido la reunión con el ingeniero de obras. Sería mentirte. Pero ese trabajo también le concierne a la Junta de Usuarios, que tenemos un presidente, el señor Valerio. No, estamos hablando del tema del Congreso. Sí, pero... De la Comisión de Defensa Civil. Cada uno tiene sus acciones por realizar. En este caso le preguntamos a usted, como presidente de la Comisión de Defensa Civil, ¿por qué no se reunió apenas a su nuevo cargo, para ver el tema del fenomenalismo? Nosotros hemos tenido todavía, la sesión de consejo ha sido los primeros días de enero. Recién hemos instalado la mesa porque los demás regidores no firmaban para el acta de la, como se llama, presidencia. Bueno, a esta hora entonces, 31 de enero del 2024, todavía no se tiene conocimiento en cuánto ha sido el presupuesto que se ha gastado, y mucho menos si todos los trabajos de prevención en el río se han realizado también. No, a las 3 de la tarde vamos a tener la reunión con todos los regidores y los funcionarios, para ver en qué porcentaje se ha gastado del dinero. Hasta el cierre de este informe, el caudal de Río Guaura continúa subiendo y ya se encuentra en Umbral Rojo, donde es urgente el apoyo de los municipios y gobierno regional de Lima. Informo desde Huacho, 96.1. Exitosa, la voz que integra el Perú. Exitosa, la voz que integra el Perú.